Hola chicas chicos, ¿cómo estamos? Bueno, más bien más para las chicas Pero bueno, ¿por qué no hacer un outfit en bañador? ¿A qué tenemos que acomplejarnos? ¿A que estamos un poco más rellenitas? Yo no puedo colgar el outfit aquí Pero os dejo abajo el enlace a mi blog Y después lo podréis ver Hay un pequeño enlace donde lo podréis ver Y ni va ni monetizado ni nada Puesto que lo que no estoy dispuesta Lo que vean los humanos lo van a comer los gusanos Así que os dedico mi vídeo por entero Para que perdáis complejos Porque si yo puedo, tú también puedes Yo perdí la vergüenza con 40 años Ahora me llaman una sinvergüenza Así que chicas, os dejo el outfit abajo Clicar en el enlace Y os dará paso al enlace en Facebook Un besito